Chiquis, nos vamos en una nueva aventura Ay, es que lindo que se vea ahora Que le limpié la cámara Nos vamos a un... Estamos en el ascensor De mi estalera Ya llegamos, pero... Chiquis, estamos yendo nada más y nada menos Ah, se ponía serio Hola chiquis, estamos acá yendo A un lugar increíble Que se les va a erizar los pelos de los ojos El viento que hay Bueno No voy a grabar el viaje Me voy a ir en rollers Para allá Y vamos a un barrio gay Que se llama Boys Town, ok Así que vamos para allá, acompáñenme Son 3 millas en rollers Nos vemos cuando llegamos Ay, es muy lindo Mirá, porque te vas como por la playa ponele Que en realidad es río esto Esto no es playa Ahora que me puedo cansar Y tenés la autopista al lado Y hay todo acá Un caminito para las bicicletas Y podés ir así espléndida Así que acá tenemos que hacer 2 millas más Y llegamos al río Va gay Bueno, acá me hace meter por un puente Gira a la izquierda hacia North Lakeshore Drive A continuación Gira a la derecha con dirección a North Lakeshore Drive Bueno Para la izquierda me dijiste Ay, pero qué miedo Gira a la derecha con dirección a North Lakeshore Drive A continuación Llegarás a tu lugar de destino ¿Acá? Qué miedo esto Has llegado Llegamos, chicos La española nos lo dice Ay, Dios mío Acá es Técnicamente llegamos medio Como a la zona gay Lo que pasa es que igual es jueves hoy No es un día muy de party Muy de fiesta Está todo cerrado De hecho Acá hay una especie de Podría venir a comer algo Bueno Es un restaurante Por acá ¿Vos decís? Está como todo cerrado Móni, qué onda Ves para el otro lado Ah, pero acá sí Acá le veo un poco más de vida Esto Sí, claro, claro Es acá Llegamos Lo siento En la energía de mi cuerpo ¿Viste? Ay, qué lindo Bueno, vamos a caminar un poco Yo no sé si me van a dejar de entrar Con mochila a estos lugares Pero bueno Me sacaré los rollers Y trataré de dar lo mejor de mí Chiquis, acá ya montada Ay, miren chicos Mucho lugar muy amor Me encanta Nos gusta Pará, pará Mucho ocho boli Mirá Hay un lugar donde se puede comer Supuestamente Es un boliche a la esquina No sé si me van a dejar Entrar con mochila Porque no te suelen Dejar entrar con mochila Pero yo soy una turística ¿Entendés? Estoy turístico Estoy esquiando Men's room Ah, mire Ahí podés comprar cosas Pero eso no puedo grabar Ah, me pedí a comprar una mascarita Porque perdí mi mascarita ¿No? En Hotolos Lo perdí ahí Miren Ahí ven Bueno, no puedo grabar mucho ahí Gato, gato Pero acá hay como mucho bar Mucho bar Tipo lo que es West Hollywood Toda la avenida Que tiene Santa Mónica Boulevard Así tipo Pero igual nada que ver ¿No? Creo que Nunca vi algo como Como West Hollywood La cantidad de gente Los bares Todo explota Y acá en la esquina Supuestamente se puede comprar Algo para comer Pero no sé si me van a dejar Entrar con la mochila A ver Veamos Que miedo Lo lograré ¿Me dejarán? Entrarse Igual tampoco puedo grabar Porque me van a dejar la trompada Pero Que idiota Y acá por todos lados ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué opinan si Pepe cambia de color de rosa a celeste? En un momento de inclusión Donde... ¿No? Aunque parezco tipo Charlie La fábrica de chocolates O sea No sé No sé Ay mira ¿Vos qué decís? Estoy con la garcinita Uy Vino con la garcinita ¿Cómo yo? ¿Sos loca? Me estoy viendo que me compro ¿Viste? Unos lentecitos Quería para Pepe Pero estamos probando A ver Sí Sí Nos cambiamos con unos Mirá Estos son muy polinos ¿No? Quería algo distinto para Pepe Hay unos rosas también Pero... No sé Para sacarlo a Pepe Una remerita rosa Que encontremos Las flores Estos son los clásicos de Pepe Que ya los conocemos ¿No entendés? Estos son Pepe Pepe Pero... Estos con florcitas Son como más... Hay como de todo ¿Viste? Y saben lo mismo todo A los potos se me caen No Son muchos Esto me parece Es un montón Ay no sé Un 5 dólares ¿Viste? Es como accesible Dentro de todo Llamame loca Esto es un Murriana Murriri Super riri Bitch man Mamani ¿Ves? Esto es como muy No sé si me da muy Pepe Mmm Que difícil Buena Los celestes Me parecen distintos Después lleva la carterita De Pepe Mirá Pepe Bajo en el bolsito Pepe ¿Qué tenés ahí adentro? La tanguita Lo único que me entra Es un portatanga Ojo Mirá La tanguita te entra A la dere A la izquierda Bueno chicos Estamos caminando Nada más y nada menos Que por la zona gay En este mes Del orgullo Orgullosamente homosexual Acá hay un bar No vamos a entrar a los bares Primero por la música Segundo Francia Y tercero Porque estoy con la mochila Y soy como el uto caracol Viste y me molesta Pon la cámara a mí bro Hello No puse la cámara a ti Agila que siempre Esta gente Con esta tonalidad complicada Que gente pesada Dios mío Ay perdón Pero Friday Blablabla Ay acá es como un chivoli Mirá que amor Chicos pues yo soy de la turística Chicos Ay pero yo estoy queriendo ir a este lugar A ver si me puedo comprar una máscara De esas Excelente Chicos Sacando que hoy es jueves No No es Fin de semana digamos Pero las Lo que sería como La zona Es una cuadra Dos cuadras Es decir Con suerte De boliches y cosas Ahí hay otro más Ponele Que no sé que sea Después hay cosas Que venden pelucas Bueno típico No Tuku 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 Ay mirá que lindo esto Out of the closet Afuera del closet ¡FUERA DEL CLOSET! Pero Mirá que es ese autito blanco Amoro Parece un Mercedes Pero no Y acá hay como que Para de contar Ya está Acá ya se murió todo Literal O sea Que embole boluda Claro hay un par de barcitos O sea Este fue el recorrido de hoy Pero esto es Más corto que una peluche Ah y esto ni siquiera es un boliche Es una camioneta Que están con música Pensé que era un boliche Yo pensé que me iba a encontrar Con una cosa de locos Chicago Viste Explota la calle Es una cosa de locos Viste Chegoli Fiesta No Así como super Viste Como que super petit Todo lo que es el El quilombo guy Está todo como medio juntito Capaz que hay otros lugares Supongo yo Pero es como que está esa cosa Yo te juro que me quedo tan sorpresa Como todos ustedes Yo sigo vlogeando Chicos Igual No los quiero grabar Para que no me No me dejan un juicio Ay no Estoy en una Ay me voy a volver a homosexual Acá soy de heterosexual A chonga Hola papá ¿Qué te pasa gato gato? Voy a decirte que Ay gato ¿Por qué la estigmatización Del homosexual afeminado? ¿Por qué? Chico Chiqui Que aburrimiento Boluda Mirá Ay que amor No los queremos Chiquis El amor Es una trampa Para Esa Bueno estamos acá chicos Ese es el boliche que más se pone Es el más grande Hay cola Todo Impresionante Mirá Una locura A este lugar Pero No hay con qué darle a West Hollywood En Los Ángeles Es como No sé qué onda Nueva York No yo fui a Nueva York También un boliche No no Lo de West Hollywood Nunca lo vi antes En otro lado Tremendo Tremendo Hormigas son Era una cosa de loco Hemos ido Así que no Eso Y ahora acá Nos vamos a ir Supongo Pero bueno Vinimos Era lo importante No hablamos con nadie Acá vienen Vienen chicas Amoras Lo que puedo grabar Y lo que no puedo grabar ¿Y YouTube te dirá algo? No, no Y gente con ropa O sea No sé Vamos a grabar ¿Cómo le va? Yo estoy queriendo que alguien me venga a hablar ¿Viste? Estoy así como Modo entrevistadora Pero Porque no me gusta ir a preguntar ¿Viste? Que la gente venga Si ellos vienen Hablamos Que vengan a mí Si no, no Pasa que imagínate Que acá son casi todos en pedo Y una ponerse a hablar En inglés Con gente que está media ebria Qué difícil Ahí mira Hay un teléfono tipo De los de London ¿Viste? Nos podíamos meter ahí un ratito Vamos a hacer que hacemos la cola Para el boliche Con lo que me gusta hacer la cola Ay no Pero cuánta gente Chicos Ay no Y no hay teléfono acá Mirá Hay una cabina Y no hay teléfono Para hacerte una foto adentro Qué onda Te metes acá Hola Uh boludo Es un Para un petetum Esto es un glory ¿Y el agujero dónde está? Chicos no tiene agujero Vendría muy bien un glory acá Un agujerito acá atrás Se repone Hola papu Hay mucho en pedo Me da una mierda Porque el tipo te cagan a pedo Te cagan a palo ¿Viste? Recién el que dijo Tipo Eh porque me grabás No te estoy grabando gato Me estoy grabando a mí No sos tan importante Ridícula Así que no sé Boludo Entra al boliche Es una paja No podés hablar No me puedo mover Porque tengo la mochina A ver papu Hola ¿Qué te pones? Sopedaz Estamos dando unos petes gratis Yo me sigo grabando ¿Viste? Lo que pasa es que vos imagínate Que este es un lugar Que no podés estar grabando Así consueltamente Porque capaz que hay mucha gente Que está como adentro del armario ¿Viste? Y de pronto sale a estos lugares Y dice tipo No que no me grabe este Porque Me va a ver mi mujer En YouTube Bueno vamos a ir atrás Un ratito Atrás de todo Acá en la cola Acá hay un lugar afuera también Que frío Yo me estoy haciendo la cocora De musculosa No hace calor Yo me puse la musculosa Como para Mimetizarme Como que hacía falta La musculosa Como para darle un poco ¿No? Porque yo Aunque no lo crean así No hablo mucho Con remerita Con manga Lévitos Soy una chonga Con mochila Van a decir Esta es una hetera No Chiqui Me parece Hicimos una compra Para Pepe Boloso Pero me parece Que me voy a despedir Boluda Un embole Todo este lugar Gay Menos fiesta Tienen Ah mirá quien hablaba La que tenía tantas fiestas Las ven No nos vamos a ir Chicos No aportamos nada de valor En este video Realmente No sé Nos compramos unas cositas Para Pepe Boloso Y nada más ¿Saben lo que me pasa A veces a mí? Yo me siento como Re excluido Del ambiente Eso es lo que también Es lo que me pasó Cuando me metí ahí adentro Viste Como que siento Que son todas Como muy divinas Diosas Fabulosas Carísimas ¿Entendés? Y yo me siento como ¿Entendés? Es como que no sé Como que no me siento Parte Digo si soy homosexual Obviamente En ese sentido Si Compartimos el ADN Pero Después no sé Hay una cosa Que no sé Como que me siento Como así Como Discriminada ¿Viste? Para aparte Imagínate Yo entro en este boliche Con la mochila Quiere decir Que no tengo auto Soy pobra Bueno Como que siento Como que así Así que No me divierte En Argentina Me divertía Bastante salir Salía bastante No a los boliches Que salía a los pubs A kilómetro cero Pero tampoco fui siempre Así como de salir A bailar Y que me descostillo Bailando ¿Viste? No Un poquito Así como No bailo Como una señora Grande Bueno Como lo que soy Como lo que soy Asúmase Así que bueno No sé Chicos Quería ver si encontraba Un drag queen Algo Bueno Recién pasó uno Ahí tendremos que hacer Entrevistas En la cabinita ¿Entendés? Chicos Vamos dejando Toda la Esta zona Supuestamente Gay En Chicago Para darles Ubicación Estamos Ahora la producción Va a poner acá abajo Las calles En las que está Toda La movidita Esta Toda La cuadrita De movidita Que hay Y nos vamos a despedir Con este cosa De Chicago Acá amoroso No sé Si de esta manera Cerramos este blogging Esto es un blogging Dos blogging Dos días Mira Chicago Con los colores Del orgullo Amoro Bueno No sé eso Entendés Acá nos Ponemos el trípode Se puede poner Para hacer una despedida Como corresponde Impresionante De esta manera Nos despedimos Me siento acá Producción Habla encadenada Isaura Ay Soltame la cadena Mónica Chiquis Mirá que impresionante Mira que impresionante Hola Si Ahora te menciono Ahora Bueno Nos despedimos De esta manera De este blogging Fabuloso En Chicago En el barrio Gay En el Coso Es todo Es todo un barrio Gay Se llama Boys Town Impresionante Pero Yo pensé Que era un barrio De quilombo No Dos cuadritas Con tres barcitos Pero tres empanadas Mónica Por favor Chicago Por favor Chicago Me cago Chicago Me pongo acá abajo Para que se vea el Chicago Así me ven Impresionante Bueno Cuestión que de esta manera Nos despedimos Suscríbanse Denle like Compartan y comenten Me voy a poner los rollers Y me voy a ir Porque esto es así Viste Porque soy una ad bitch Porque soy una ad bitch Hola papu Me parece que Me pegó Lo que acabo de tomar Una Fanta con hielo Bueno eso Bueno nos vamos Boludo Me pedí sacar una foto También a la que me ponga a pensar Impresionante Así que bueno Nos vamos Justo viene alguien ¿Me le pegarán una Para hacer el coso? Por la duda Agarro el celular Me da miedo